En perspectiva y con equilibrio, en El Blanco, un espacio de El Tablero Producciones, conduce Javier Blanco. Hola, buenas noches a todos. Volvimos tras un breve descanso de una semana, algo forzado como los exportadores, ahora que van a tener que liquidar sí o sí, más o menos eso nos pasó a nosotros. Y justo en una semana muy particular, porque fue la que definió el último giro de la política económica del macrismo o del gobierno nacional, porque fue el fin de semana en que se venía y se veía venir la instauración de un nuevo cepo cambiario. Un cepo cambiario que a diferencia de la versión que conocimos entre 2011 y 2015, no apunta tanto sobre las personas, sino apunta más sobre las empresas. En ese sentido hay que decir que está mucho mejor diseñado que el que impuso Cristina Kirchner en su segundo gobierno, y que fue anunciado días después de que ganara las elecciones con el 54% de los votos, ¿se acuerdan? Eran con el tipo de cambio muy atrasado, ya casi un tipo de cambio de Martínez de Hoz, por eso era mi chicana al ministro de Economía y hoy candidato y posible futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que le decía Kicillof por el nivel que tenía el tipo de cambio, que era atrasadísimo, donde obviamente la economía argentina tiraba divisas para afuera todo el tiempo, porque comprábamos trabajo extranjero, porque turisteábamos afuera. ¿Como si hubiese pasado de un 11 a un 20, una cosa así? ¿El tipo de cambio? En ese momento estaban 8 pesos y pico, 9 pesos. No, 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 después vinieron las devaluaciones, la primera devaluación fuerte fue en enero de 2014, cuando saltó de 5 a 8, no, estoy diciendo mal, ¿no? Algo tenemos mal. Sí, en 2014 ya había... Bueno, no, después vamos a revisar la cifra, porque si no vamos a... Sí, a mandarnos... Hablemos sin saber, sería la... Pero el tema era, el tipo de cambio había quedado muy atrasado, porque Argentina tenía inflación, de hecho el gobierno se había dedicado a convivir con ella y a ocultarla, por eso no conocíamos la cifra oficial del INDEC, estaba manipulado, lo manejaba Guillermo Moreno, le ponía una décima todos los meses, y había un sistema de control, este parece un poco mejor diseñado en el sentido de que no perturba tanto a las personas, si va sobre la tenencia especulativa de las empresas, lo que pasa es que llega en un momento de absoluta debilidad del gobierno, por este vacío de poder que generaron las PASO. Ustedes saben que en este programa veníamos advirtiendo lo riesgoso que era, que quienes diseñaron las reglas políticas le hayan hecho pito catalán. Quiero decir, nos hicieron ir a los ciudadanos a una primaria, PASO es primaria abierta, simultánea y obligatoria, el 11 de junio nos hicieron ir a elegir candidatos de una fuerza, y en realidad no teníamos que elegir entre los de esa fuerza, sino que teníamos que ya elegir como si fuera la primera vuelta, con lo cual se produjo un vacío de poder, porque además la diferencia fue muy fuerte a favor del candidato de Frente de Todos, de Alberto Fernández, que pasó esta situación absolutamente inédita y disfuncional, que es un candidato consagrado por las urnas, pero sin legalidad, porque esa elección en realidad no vale, y un candidato repudiado por las urnas y sin poder, porque todo el mundo está pensando que con ese resultado ya fuiste. Y entonces se generó lo que se generó, lo que vimos, volvimos a tener corrida cambiaria, hace 15 meses que estamos en corrida cambiaria en la Argentina, 15 meses seguidos de corrida cambiaria, y vimos lo que vimos, salió eyectado el ministro de Hacienda, vino el recambio, y si ustedes se acuerdan, aquel fin de semana en que de alguna manera abdica simbólicamente Macri y Dalmon el control de la economía a sus aliados, es decir, al jefe de gobierno porteño y básicamente a la gobernadora de Buenos Aires, porque Hernán Lacunza era el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y de alguna manera le cede eso, un poco para resguardar a sus hombres, él es muy celoso de la situación de Peña, a pesar de que Peña ha demostrado que es casi un inútil consagrado, digamos a esta altura, está demostrado, pero bueno, él lo quiere, bueno, vienen esas cosas, a veces uno se encariña con esas cosas, qué sé yo, será el cariño de Mauricio, no sé. Lo cierto es que cuando entró, ¿ustedes se acuerdan la imagen de Lacunza ingresando a la, creo que fue el lunes que era feriado, ingresando a la quinta particular de Macri, Los Abrojos, cuando les fotografiaron la carpeta, que la carpeta tenía, tenía una carpeta que tenía una tapa de estas transparentes, y así se vio algunas de las cosas que planteaba, y una de las cosas que planteaba era el control cambiario. En aquel momento Macri pataleó y no quiso esas medidas, y después pasó lo que pasó, vino lo que vino, que es otra vez un salto cambiario, otra vez la duda de los ahorristas, el salto de la inflación, se desboca todo, el gobierno haciendo el último intento por no poner controles cambiarios, que es lo que llamaron reperfilamiento de la deuda de corto plazo, pero ahí ya se mandaron una macana, porque no podés hacer eso si no haces control, y ya después empezaron a aparecer entre jueves y viernes medidas que daban a entender que algo se venía. Y por eso el tipo de cambio, por ejemplo el contado con liquidación, que es un tipo de cambio legal, pero de alguna manera paralelo, había saltado ya a 66 pesos el anterior viernes. Porque alguien se dio, y bueno, por eso la gente retiró, los que tenían depósitos en bancos, retiraron aquel viernes 1.100 millones de los bancos. 1.100 millones, es algo así como más del 3% de los depósitos que había en el sistema. Algunas cosas para después, bueno, finalmente la realidad se impuso y el ministro Lacunza pudo implementar el plan que había propuesto 15 días antes al presidente. El presidente de alguna manera demostró esta semana que no lo quería, porque estuvo en la, se presentó en las jornadas anuales de la Asociación de Empresarios Argentinos, A.E.A. o algo así. Y ahí dijo, bueno, no nos gustan los controles cambiarios, lo tuvimos que hacer, pero la verdad es que no había otra forma de recuperar el control de la, de alguna, de esta variable que es clave para la economía argentina, solo, solo porque se hicieron tan mal las cosas en los últimos 40 años en la Argentina, pero tan, pero tan mal que nos quedamos sin moneda, y transformamos a la economía argentina en bimonetaria. Entonces, claro, cualquier movimiento del tipo de cambio, en este caso del dólar, tiene una incidencia sobre el peso y sobre la inflación, pero fundamental. Es algo que los políticos parece que en algún momento no terminan de comprender. Y terminamos en esto, que fue precisamente esta versión del CEPO, que es más light, lo que busca es atacar la demanda especulativa. La primera semana demostró que funciona, porque el tipo de cambio no se movió, se quedó en 56 pesos para el mayorista, 58 en torno a los 58 para el minorista, claro, no lo pueden comprar todos. El tipo de cambio oficial pasó a ser un mercado y aparecieron los otros paralelos, que tienen que ver con el contado con liquidación, con el dólar bolsa, y resurgió el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar en negro. Y estamos en esa situación, pero es la única manera de parar el drenaje de reservas del Banco Central y poder tener algún control de una variable nominal que es clave para el control de la economía argentina. ¿Lo quería el gobierno? No, no lo quería el gobierno. Creo que lo festeja más la oposición, que tiene serias chances de ser el próximo gobierno, que el propio gobierno. A pesar de que le puede redituar al gobierno, cuando la gente se dé cuenta de que esta vez no es el 2001, que los dólares están, ¿cuál es la diferencia con el 2001? En aquel momento la convertibilidad de alguna manera había reconocido de hecho que la economía argentina era bimonetaria. Pero el problema es que se había generado esta cosa de que un peso era en dólar y se permitía el libre movimiento entre uno y otro. Entonces hubo un descalce en los bancos de monedas muy fuertes. Y eso provocó la implosión y provocó el corralito y provocó después la especificación asimétrica y todo lo que sabemos. En esta oportunidad no. El sistema, después, si algo aprendimos, el sistema bancario argentino, por suerte, está separado. Tiene como dos balances, uno en pesos y otro en dólares. Y el balance en dólares, el sistema está muy líquido, con lo cual se fueron, después de las PASO, se fueron de los bancos de 32.500 a menos de 24.000, ocho mil y pico, ocho mil quinientos millones de dólares de ahorristas y grandes inversores. Es algo así como el 25%. Con el 25% de caída en los depósitos ocurrió el tequila. ¿Se acuerdan del tequila? Usted por eso son más chicos. En 1995 y quebraron como cinco bancos o seis bancos y hubo que hacer un plan de emergencia para contenerlos. Con un descenso del menos del 25% pasó lo que pasó en la convertibilidad. ¿Por qué no pasa ahora? Porque el sistema está líquido. Lo que pasa es que la gente se tiene que dar cuenta, el que tiene miedo, por mucho que vos le digas, va a ir y va a querer sus dólares, va a querer tenerlos, porque ya tantas veces le afanaron en la Argentina, lo estafaron, que no quiere saber más nada con eso. Y entonces es lógico, va a haber que mostrar los dólares hasta que la gente se tranquilice. ¿Cómo muestran los dólares los bancos? No solo porque tienen por regulaciones pronunciables un gran nivel, una muy elevada liquidez, no pueden prestar, solo pueden prestar dólares a empresas exportadoras, es decir, que cobran en dólares y que aún con este esquema de CEPO van a seguir cobrando en dólares y disponiendo de los dólares que, bueno, los van a tener que liquidar en realidad. Pero quiero decir, si tienen que pagar deudas, van a poder usarlos para pagar deudas. En ese caso la reglamentación es taxativa, lo muestra. El otro, pero también están cortándole el crédito a los exportadores. Nosotros, esta economía ya había padecido el corte del crédito en pesos y ahora está padeciendo el corte del crédito en dólares, que a las grandes empresas mucho no lo va a afectar porque tienen sus movimientos, su tesorería, es un movimiento, pero a las pymes exportadoras va a ser un problema, un problema que el gobierno o la administración que venga o este debiera empezar a atender, porque claro, los bancos para recuperar crédito bajaron la exposición, los créditos para prefinanciar exportaciones en un mes de los 13.300 millones de dólares a los 12.200, algo así, o sea, en casi mil millones, que es claro, porque querían estar líquidos porque sabían que el ahorrista iba a querer ir a la sucursal y no quieren otra vez, se acuerdan, las cacerolas, los golpes en las puertas y todo eso. Pero bueno, a esta situación tenemos que llegar por cómo se manejan las políticas en Argentina y por cómo se manejan los políticos. Es lo que nos toca, con lo que nos toca convivir. Todo esto pasó en 15 días. 15 días que no estuvimos al aire, 15 días yo pensaba, ¿no? Claro, lo último es pensar en Sergio Dennis. No sé cómo estará el cantante, pero digo, es lo que se hizo chiste, pero no es una chiste, es una ironía muy real. ¿Cómo le explicás a alguien que no tuvo conciencia, por algunos días no más, qué pasó en el medio? ¿Vos podrías, Belén? Le armaría un video. ¿Cómo le decís? Pusieron el cepo, ah, ya ganó Cristina. No, no, Macri lo puso. No, ¿cómo Macri? ¿Entendés? Esa clase de cosas. ¿Cómo se lo explicás? Si es argentino no creo que se sorprende. Bueno, sí, tenés razón. O sea, yo estamos acostumbrados. Si es argentino y vivió en la Argentina, difícilmente se sorprende. Bueno, sí, se acabó la discusión entonces. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí para acompañarlos. Una hora hasta las 23. Vamos precisamente a evaluar el impacto que pueden tener estas medidas cambiadas en la economía. si pueden ayudar a estabilizarla o no, si pueden profundizar la recesión o no. Y luego vamos a empezar a hablar de qué nos pasa con la política, porque se empieza... Tengo una mala noticia. ¿Cuál? No. Tengo una mala... Parece una canción de Coti, ¿no? Sí, es una canción de Coti. No fue de casualidad. Y no fue casualidad. Qué mala noticia. Y mañana... Hoy es 6, ¿sí? Belén es 6. Sí, Gerardo me dice que sí. Mañana 7 de septiembre recomienza la campaña electoral. O sea, vamos a tener que escuchar al hombre común, al que le prestaron, como a todos los hombres comunes, una casa en Puerto Madero. Vamos a tener que escuchar al que no abre la boca para hablar mucho, viste, que habla así como que sigue siendo presidente, diciendo que ahora va a hacer las cosas bien, que aprendió. Vamos a tener que escuchar a... Así que vamos a tratar de... Sí, vamos a tratar de no agobiarte hoy tanto, porque bueno, se te viene eso. Y sí, vamos a hablar de si los debates, porque también se definieron las fechas de los debates presidenciales, pueden cambiar o no el panorama que hasta acá algunos juzgaban absolutamente definido. Esa va a ser la propuesta para hoy. Nuestras vías de comunicación y contanos algo de cómo viene el tiempo de cara al fin de semana. Vamos a ver. Bueno, nos pueden ver y escuchar a través de YouTube barra Ecomedios 100220. También pueden ingresar en la página de la radioecomedios.com. Y bueno, ahora en estos momentos podemos decir que tenemos una temperatura de 13 grados 6, y no sé si querés adelantar un poquito del sábado, cómo se va a venir. El domingo lo dejamos, pero el sábado contemos algo porque estamos ahí nomás. Bueno, una mínima de 11, una máxima de 17 grados, y el cielo nublado durante la mañana. Después también va a continuar nublado, pero no se prevén lluvias. Bueno, cumplimos con los avisadores y volvemos. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arba.gov.ar. Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arbolera. Spa, dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arva.gov.ar. Arva, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Bueno, decíamos, vamos a tratar de analizar cuál es el impacto que pueden tener las medidas cambiarias en la economía. Estamos en comunicación con Guido Lorenzo, es economista, es director de la consultora LSG y profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué cátedra, Guido? ¿Qué tal, Cavier? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por favor. ¿Profesor en qué cátedra? Profesor... Es curioso nomás. ...de macroeconomía. Ah. Linda materia para dar en estos tiempos. Sí. Sí, entretenido. No, vienen con mucha curiosidad los alumnos, exactamente. ¿En qué año está? De la carrera. Sí, por eso es de las primeras. Yo doy un montón, doy en otros cursos también, más avanzados. Pero la verdad es que la motivación que tienen al principio, digamos, cuando tienen 19, 20 años, es incomparable. Y después los agarrás a los 24 y ya están cansados, quedan en el título, ¿viste? Pero ahí a los 19 quieren entender todo, macroeconomía, ¿viste? ¿Qué está pasando? ¿El dólar? ¿Esto? ¿El otro? Es increíble. ¿Y se puede explicar? Jodido, esa es buena pregunta. Por suerte, digamos, es una materia que se presta a eso. La macroeconomía me la voy a simplificar, digo, con el progreso de colegas, ¿no? Pero es estudiar, si se quiere, las fluctuaciones de la economía alrededor de una tendencia a largo plazo. A ver, entonces uno explica ciclos con modelos, lo trata de adaptar. Yo en mi caso en particular, si querés, tomo notas de, ¿viste?, algún artículo, se los hago analizar, ¿viste? Los pibes se enganchan, la verdad que está bueno. Ahora, el problema llega cuando van a crecimiento económico, otra materia que hoy. En crecimiento económico sí, es una frustración increíble, porque cuando uno mira a Argentina en los últimos 10 años, no creció. Cayó el pedo de hipercápita, digamos. Entonces ahí, la verdad que es mucho más complicado. Peor cuando la comparás con similares o con, o inclusive con países que supuestamente partían de la misma situación nuestra hace 30 o 40 años, ¿no? Mucho peor. Porque nosotros pensamos, incluso que cuando fue el rebote, digamos, del 2003 al 2008, pensábamos que estábamos creciendo a tasas chinas realmente, que era crecimiento, no recuperación. Entonces, cuando uno mira después la película en perspectiva o aleja la lupa, te terminás dando cuenta que estuvimos muy lejos de ser el milagro, digamos, que pensábamos que éramos. Y no convergimos a ser una economía pujante, ni siquiera en esos periodos. En ese periodo la economía argentina divergió de la región, o sea, no es que se hizo más cerca a su pedo de hipercápita, no se acercó, digamos, a la mediación que se alejó, a los otros países nos pasaron por encima. A ver, pero ahora me planteás una duda. Las bases sobre las que se creció en esos años, ¿no eran sólidas? El problema no fue que después, en algún momento, se, digamos, pegaron el volantazo. Para mí es un momento clave de aquel momento, es cuando el gobierno no hace las correcciones que sugiere, por ejemplo, Roberto de la Baña, y lo tira a la calle, digamos. Sí, sí, sí. Si se pierden los unplaves gemelos, digo, ¿no? Exactamente. Bueno, digamos, eso en política económica, pero si vos ves los datos duros, ¿qué hacemos los economistas cuando comparamos, a ver si la economía crece o no? Comparamos máximos cíclicos. Entonces, ¿qué es lo que comparo yo? ¿Cuánto era la economía en el máximo que había alcanzado en el periodo anterior, en 1998? ¿Entonces? Sí. Y después, entonces, ¿y cuál fue la caída? Fue muy profunda la caída. Entonces, todo ese periodo de recuperación, si bien genuino desde la política, como bien decís, económica. Claro. ¿Por qué? Porque la verdad que era con precios de comodidad y favorables, superar el fiscal, etcétera. La verdad que simplemente te dio un respiro como para volver a llegar al punto de partida y un poquito más. Digamos, ese puchito fue muy poquito en relación a lo que creció en los países vecinos, que sí se beneficiaron de la mejora de los términos de intercambio, pero no habían tenido esa megacrisis que tuvimos nosotros en el 2001. Sí, sí. Me estás desprimiendo, Guido. Bueno, vamos a... No, no, pero es así, es así. No, no, pero es así, es así. Porque me lo planteaste vos, es así, pero bueno. Es así, es así. Y vamos a hablar de los controles, ¿no? Nunca es triste la verdad lo que no tienes remedio, diría el nano. Pero, escúchame, vamos a hablar de los controles. Entonces, ¿cómo los evaluás? ¿Qué te parece? Yo recién decía, es un CEPO mejor diseñado que el que rigió en la economía entre 2011 y 2015. ¿Válidas o no esa afirmación? Y en todo caso, explica por qué. Sí, valió haber lo que se hizo en 2011-2015, era completamente regresivo. O, a ver, uno, digo, tuvo varias etapas, pero el final, pensemos, ¿no? Primero que podías comprar más dólares si tenías más ingresos. Digo, eso no había una restricción, digamos, era como algo... A ver, ¿y tu stock? ¿Me explico? Digo, una cosa es el flujo, digo, que vos generás todos los meses, años, lo que fue. Porque yo quería valorizar tu stock, no podías. Por ejemplo, vos te decía que la capacidad no te daba, ¿viste? ¿Te acordás que decía la capacidad de a fit, digamos, no te dejaba. Pero después al final se había vuelto sumamente regresivo. Me acuerdo que ya al final estaba el impuesto a las compras con tarjeta de crédito en el exterior. Que solo lo podías recuperar si pagabas impuesto a las ganancias. De una manera relativamente sencilla. Y si pagabas impuesto a las ganancias era porque justamente te iba bastante bien. O por lo menos no estabas luchándola, digamos, tan de atrás. Entonces ese nivel de intervención, de improvisación que hubo, y se va a poner un control que era, ya te digo, completamente regresivo. No tenía ningún componente de progresividad en términos tributarios. Y lo que está diseñado ahora es un control que yo creo, no sé si por ahí me equivoco, pero el 10.000 dólares al minorista no lo debería, no parece haberlo afectado. Si no, de hecho, el malestar se siente un poco más en la calle cuando había sido el secuestro en aquel momento. Yo no noto ese malestar, digamos. 10.000 dólares es un límite que a la mayoría, digo, muchas personas... Es muy alto, son 600.000 pesos. ¿Quién tiene ingresos por eso? Por eso, por mes, qué sé yo, digamos. No sé, discutí, bueno, pues yo con mi plata quiero hacerlo de vida, está bien, está todo bien. Pero la verdad, el pico para afuera, no sé. Me parece que no es binding, digamos, no es operativa la restricción, ¿me explico? ¿Y en el término de las empresas? ¿De las empresas? En términos de las empresas, sí. Y ahí, bueno, ahí hay... Solo ataca el atesoramiento. Supuestamente los pagos y eso está garantizado, y los movimientos de cuentas están garantizados. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que vimos entre ayer y hoy en el mercado, es que se empiezan a disparar el tipo de cambio que surge por las operaciones bursales. El contado con NIC. El contado con NIC y el dólar bolsa. ¿Esto es porque las empresas se niegan a gastar su posición, la posición atesorada, y quieren otra vez recuperar divisas porque no saben qué va a pasar, o es porque no le ven sustentabilidad a estos... Todo eso, dependiendo del punto de arranque. Puede ser que no tenían dólares y decidan dolarizarse, o puede ser que los dólares que tengan no los quieren vender, y además se quieren dolarizar más. Pero, digamos, se encuentran en este mecanismo del contado con liquidación, por ejemplo, una buena forma de sacar la plata del país. Más que nada, empresas multinacionales, digamos. Ahí hay un tema, digo, yo no sé, digo, hay un montón de operaciones, pero son, digo, rulos que uno puede hacer, digamos, en el mercado, como para llevarse los dólares, incluso si me los quiero atesorar. Saco una distribución de dividendos a mi nombre, la paso a una LIC pesos, la LIC le digo, me compré dolar MEP, me lo deposito en la cuenta. Digo, estos controles siempre, digamos, tienen huecos. Más cuando nos damos cuenta que fue improvisado. No, no, de eso no hay duda. De hecho, a ver, la política del reperfilamiento y el CEPO ya fue criticada varias veces. Digo, hay un nivel de improvisación importante asociado... A ver, yo se lo destaco mucho al ministro. Digo, hay que tener, ¿no?, ese coraje de tomar las medidas. Y la verdad que, por otro lado, se lo nota muy abierto al diálogo, llamando a la oposición con mucha sensatez política. Sí, bueno, yo recién contaba que en realidad el ministro lo primero que propuso fue cuando fue a aquella reunión en la Quinta de los Abrojos, fue un poco esto, ir hacia esto. La famosa foto del costo, sí. Le dijeron que no, y bueno, intentó llevarlo en los términos que le impusieron y así terminó. Y, de hecho, no se entiende el reperfilamiento de deuda en pesos si después iban a hacer lo que iban a hacer con el CEPO, digamos. La verdad, el default es tal cual. El default es moneda propia en Argentina. La verdad que me parece ridículo porque, digo, es forzado para no terminar emitiendo, digo, ¿no? o qué sé yo, porque después se tiene el control de capitales. Entonces, no lo hacés para no emitir, digo, pero me parece que más grave el costo del default de tus propios títulos que el de la emisión que implicaban las lecaps. No, la verdad que no, no. Entiendo que están arrepentidos desde dentro del gabinete, incluso por el timing de las medias, pero bueno, en economía, timing es todo. Entonces, una mala decisión, digamos, después cuando la querés emparchar, y bueno, por ahí ya no tiene el mismo aspecto. Bueno, la última, Guido. ¿Esto nos permite llegar a las elecciones con una economía sin tanta volatilidad? Me preocupan dos cosas. Primero, el proyecto de ley, quiero ver. Porque la verdad debería haber entrado esta semana, digamos, ¿no? El del reperfilamiento, no de la demanda de corto, porque eso sale por BNU, la de la cap, fletes, etcétera. Sino el del resto de la deuda. Quiero ver cuál es el... Si realmente se puede reperfilar o si realmente el mercado de cuenta que va a haber quita. Y lo otro que me preocupa es que Argentina 26 de septiembre, creo que tiene un pago de un cupón, de un título, que es el BOPOMO. Que no lo da y le está prestando mucha atención. Pero va a pagar intereses por aproximadamente 400 millones de dólares. Vamos a traducir, porque por ahí es el bono de política monetaria. Atado a la tasa de política monetaria, por eso. Un bono atado a la tasa de política monetaria, bautizado BOPOMO. ¿Cuánta guita hay ahí? 400 palos, es en pesos, ¿eh? Sí, sí, es en pesos. Pero si querés son 400 palos de dólar. ¿Y por qué decís que hay que estar...? 26 de septiembre. Ah, lo dijiste... No dijiste el monto en pesos, sino el monto, el equivalente en dólares, ok. El equivalente en dólares es eso, pero se paga en pesos. Y la tenencia la tiene todo el extranjero. 50% lo debe tener PIMCO y el resto de inversores afuera. La verdad, lo que me preocupa de ahí es, vos vas a pagar en pesos. Ahora, PIMCO no quiere los pesos MEP acá, no quiere tampoco... No quiere los pesos, no quiere los dólares MEP acá. ¿Quiere el contado con liqui afuera? ¿O quiere los dólares puestos afuera? A eso me preocupa en términos de lo que puede llegar a ser la brecha y que no estaría bueno que empiece, digamos, vamos a ver una diferencia importante entre el contado con liquidación, por ejemplo, que se disparen unos días y justamente el dólar oficial libre, digámosle. Eso, por eso vos me preguntabas, viste, vivimos en el cortísimo plazo, me preguntabas, ¿en el próximo mes y medio estamos tranquilos? Mirá, en el próximo mes y medio, esas dos cosas me preocupan nada más. Después hay tantas, pero bueno. Está claro. La última, ¿crees que si realmente las medidas cambiarias que obligan a los exportadores a liquidar producen una fuerte afluencia que impacte en el tipo de cambio del dólar, ¿el central debería recomprar reservas? Ojalá pueda recomprar reservas, pero me parece que es una medida que no debería haber sacado nunca, de hecho me parece que fue caprichoso. A ver, lo traicionó la identidad, la cambiemos, en mi opinión. Si tenés un segundo, te digo un par de cositas, pero la liberalización absoluta, digamos, de la cuenta capital o financiera, y financiera, digamos, era simplemente para mostrar que eras la contra de lo que era antes, digamos, de lo que rigió hasta el 2015. Bueno, no tenía ningún sentido, no somos Hong Kong, no somos un país pequeño, que estamos muy abiertos, digo, a los hay bienes de la economía internacional, y a estos capitales que vienen, que, ¿verdad?, el carry trade y nos quejamos, digamos. Sí, perfecto. Bueno, lo he discutido muchísimo con algunos funcionarios en su momento, y muchísimo con el expresidente del Banco Central, que por eso me tenía alguna bronca, digamos, Sturzenegger. Exactamente. Entonces, digamos, para ganar identidad en ese sentido políticamente, la verdad que se perdió mucho en sensaciones económicas, digamos, y eso se paga, digamos, lo pagamos. Entonces, veremos en adelante, digamos, qué sucede. Digo, el próximo gobierno también va a tener ahí un espacio, un lindo espacio, para construir algo que sea una alternativa distinta a lo que fue 2011-2015, y a lo que fue 2015-2019. Guido, gracias por esta charla. Por favor. Un gusto, en serio. No, gracias a vos. Buenas noches. Auspicia este programa Banco Comafi. ¡Sí! ¡Vamos la radio! ¡Somos tu voz! ¡Vamos con eco! ¡Siempre la verdad y la mejor información! ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Recién Guido Lorenzo decía, bueno, hicieron eso más para dar una señal de que era lo contrario y lo tuvimos que pagar y cómo lo tuvimos que pagar y quedamos así como medio en bolainas. Algo así como lo que cuenta Alejandro del Prado. Salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la santa unión, de sin ropas y sin tierras, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza, en constante despedida, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco de trabajo, todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. La ofensiva locura, sin razón de vagabundo, todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós. Y una sola vez se muere, que siempre se dice adiós. Y una sola vez se muere, pues siempre se dice adiós. Y una sola vez se muere. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conoce más en arba.gov.ar. Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino, ¿eh? Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? Hermoso. ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. City, la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Les cuento que el Banco Ciudad presentó la vigésima edición del concurso fotográfico Gente de mi Ciudad. Este evento invita a fotógrafos aficionados y profesionales argentinos o residentes en el país, así como también a cooperativas y o asociaciones civiles cuyo objeto sea la producción fotográfica a presentar hasta dos fotos específicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 7 de octubre está abierta la inscripción a través de la web que es www.concursogentedemiciudad.com Les cuento también que la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo junto a FISO llevará a cabo un nuevo seminario de su ciclo Prevenir acerca de prácticas seguras en el ámbito agropecuario. El encuentro se realizará el próximo viernes 27 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. Y nos falta contar los datos del tiempo para el domingo. Claro, iba a decir para el sábado, no, para el sábado los dijimos para el domingo. El sábado dijiste, más o menos, bastante nublado, temperatura más o menos como la de hoy, dijiste de 11 a 16 creo que dijiste. 11 a 17. Mirá vos, no estuve tan mal. Muy bien, no, muy bien. Y el domingo una mínima de 10, una máxima de 17 grados y también el cielo mayormente nublado, con neblinas por la mañana, no se prevén lluvias para este fin de semana, pero bueno, nubes. Pero tampoco sol, ¿no? Tampoco sol, nubes. Muy nublado. Curioso el tiempo, viste que arrancó muy tarde el invierno y se hizo sentir en las últimas semanas. Yo me acuerdo la semana pasada tenía camperitas como cosas no con tanto abrigo, muy finitas y de repente me encontré que tenía que volver a ponerme una campera abrigada porque realmente hacía frío. Yo sé que soy friolenta, que vos venís y que me decís, che, tanto frío tenés que vengo con bufanda y todo. Perdón, pero me llamó la atención porque a veces ya por default en esta época me pongo la bufanda porque la tengo ahí, claro, porque está ahí, la tengo ahí y me la pongo. Y me doy cuenta que no hace tanto frío, pero estos días sí hizo mucho frío, o sea que valió la pena la bufanda, el gorrito, los guantes. Bueno, contame de tu otra vida, tu vida de, ¿cómo estás queriendo decir que tengo doble vida? Sí, de repostera o de, ¿cómo lo llamás? Sí, repostería, sí. Desde tu experiencia, ¿qué ha pasado en estas dos semanas después de otra vez los movimientos del... Nunca traje nada, reclamo que no traje nada. Sí, recién hice el mismo reclamo. Voy a traer. Con los precios. ¿El cambio en los precios? Sí, ¿notaste cambio en los precios importantes? Sí, no sé si importante, depende que en la materia prima sí, pero no, por ahora no tan fuerte, lo que noté mucho cambio, no sé si mucho, pero sí más cambio, mejor dicho, es en todo lo que tiene que ver con el packaging y todo eso para las tortas y demás, que no es fácil, no es algo que vas y consigues en cualquier lado, hay lugares específicos y hay cosas que se traen materiales de afuera o muchas, muchas cosas, todo lo que tiene que ver con la decoración es de afuera y eso sí, se siente el cambio y son elementos caros. Y el más o menos fue la traslación del salto que tuvo el tipo de cambio, 25%? Sí, sí, en esas cosas y en la materia prima no, porque de hecho siempre precio conseguís, digamos, en una manteca podés, o sea, se nota en la góndola a veces el número, pero vos mismo haces los cambios como para que más o menos siga todo en un determinado número, pero se nota en esto que decimos y que las cosas que vienen de afuera, sí, no solo no lo noté en el precio, sino en la demanda, porque cuando fui a comprar, porque me había quedado sin determinados materiales, entonces me encuentro con que en el lugar al que los voy a comprar no estaban los materiales porque no estaban llegando de afuera, estaba toda la complicación el que lleguen los productos, entonces eso sí también se sintió, ahora está, tranquilo, pero bueno, aumentaron los precios. Hay que ver si con esta estabilidad del tipo de cambio oficial, porque hay que volver a hablar del tipo de cambio oficial y de los otros, esto se consolida en los próximos días. Cumplimos con los avisadores que nos faltan y volvemos. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arva.gov.ar. Arva. Agencia de recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Bueno, te habíamos contado que el otro tema que queríamos revisar es... Mañana empieza la campaña electoral, se reinicia la campaña electoral. Pero además que empezaron, quedó definido el tema de los debates antes de la presidencial. En la que van a participar los seis candidatos que resultaron legitimados en las primarias. Estamos hablando de, obviamente, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavaña, José Luis Esper, Gómez Centurión, que no me acuerdo el nombre, y Nicolás del Caño, que me acuerdo por el hit ese de Nico del Caño, no sé qué. Así que, bueno, viste que a veces por algunas cosas te acordás. Lo que queremos saber es si hay antecedentes de... Porque, claro, después de la PASO, y más aún después de la crisis económica, los últimos episodios de crisis económica, quedó absolutamente consolidada la idea de que este gobierno fue y que está casi puesto el otro, que sería el candidato al frente de todos. La pregunta que le queremos hacer a Federico González, que es director de la consultora del mismo nombre, y además fue uno de los pocos encuestadores certeros en la PASO, es si hay antecedentes de debates presidenciales que hayan cambiado dramáticamente, digamos, opciones de voto, no opciones, sino decisiones de voto. Federico, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Respondiendo a la pregunta, yo creo que no hay mucha casuística de debates presidenciales, porque la mayoría de esos debates... Bueno, la mayoría. Algunos de esos debates implicaban que uno de los dos no quería debatir, entonces no se hizo. Y bueno, recordamos el del 2015. Y ahí pasó algo que, de alguna manera, es una opinión que comparten muchos, que los debates no cambian el voto, pero sirven para solidificar posiciones previas. No obstante eso, por supuesto, hay que ver siempre en qué medida. Entonces, por ejemplo, un candidato que haga un papel muy lamentable en un debate, bueno, estará por debajo de las expectativas y al revés. Pero bueno, eso hay que verlo. Pero veo que vos la referencia la tomaste solo a nuestra historia. Yo te preguntaba, más a nivel general, en otros países, por ejemplo, ¿hay casos así en que se haya dado vuelta de una manera sustancial? Bueno, yo creo que el más emblemático es el de Nixon y Kennedy, que es cuando se inauguraron la era de los debates. Pero bueno, ahí lo que pasó es que había un candidato que era Kennedy, que era muy televisivo, y Nixon no lo era, y no supo prepararse. Entonces, tampoco es una referencia, es decir, es un caso emblemático, pero bueno. Pero ya no es una referencia, claro, porque ahora, si algo tienen, todos una gimnasia después de la exposición mediática, impresionante, claro. Claro, y bueno, y después no podría decir, ahora lo que sí, más allá de lo histórico, yo creo que sí podemos más o menos prever, dado lo que conocemos de los candidatos actuales. Y bueno, a mí me parece que Alberto Fernández tiene algo a favor, además de que lo favorece la intención de voto, que en este momento está en un periodo ascendente. Yo creo que Alberto Fernández lo que tiene muy a su favor es que él no es un orador así, del estilo como podía ser Alfredo Palacios, pero es alguien que tiene mucho concepto, mucha firmeza, y es alguien que impone mucha presencia. Y yo creo que ahí lo supera Macri, porque Macri es más un candidato que se le nota el coaching, y además abusa demasiado de las frases estrelladas y de los efectivos. Entonces, a mí me parece que eso lo puede favorecer a Alberto Fernández. Y además hay otro tema a favor de Fernández, que aunque resulte medio difícil de entender, hay mucha gente que no lo conoce todavía. Es más, hay gente que lo votó y todavía no lo conoce. No lo conoce en su plenitud de pensamiento. Y bueno, después yo creo que también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, es que me parece que tanto Lavagna como Esper, como... Sí, por ahí no sé si del Caño, no sé si del Centurión, no lo sé, pero Lavagna y Esper me parece que en su discurso son más críticos con Macri que lo que pueden serlo con el kirchnerismo. Bueno, ya de que basan en la línea de que ellos son la opción, porque lo otro es la trampa de la grieta y los ponen a los dos en el mismo, digamos, nivel. Pero yo creo que después a la hora de los detalles me parece que es como... Para Macri es medio desigual, digamos, en esos términos, porque es como... Pégale a Macri. Me parece que casi todos van a tener un discurso muy crítico respecto al gobierno. Eso es lo que a mí me parece, no lo sé. Vos mencionabas, está consolidado como candidato en las últimas mediciones, lo tenés como consolidado. ¿Qué datos podés aportar al respecto? ¿Cuál es la última medición que hiciste y qué es lo que te da? ¿Si hay corrimientos o no respecto de la foto que nos mostró las PASO? Bueno, nosotros hicimos una en la semana posterior a las PASO y una la semana pasada. Y en los dos casos nos dio lo mismo, que la brecha se amplificó. Una semana posterior a las PASO lo teníamos en 51 y pico, contra 32 decimales de Macri. Y en la última lo tuvimos a 55,1 contra 32 y medio. Así que yo creo que ese número ya lo pondría, que habrá potencial, en un número equidistante entre dos referencias históricas, que es el 54% de Cristina en el 2011 y el 62% de Perón en el 2000... Perdón, en el 1973. Claro, 73, no 74, tenés razón, sí. Sí, no, no, perdón. Ah, sí, sí, fue en el 73, octubre del 73. Sí, sí, la fórmula Perón-Perón, sí. Exactamente, sí. Cuando reemplaza la cámpora, digamos. Exactamente, sí. Y no ves, ves como una foto muy consolidada en ese sentido. No aparece ningún tercero, digamos, que por alguna cosa pueda diferenciarse. No, yo creo que no, que al contrario. En nuestro número, por ejemplo, Lavaña y Urtubey, bajaron dos puntos. Todos bajaron. Y ahora, el principal afluente de los nuevos votantes que explican la diferencia son los que no votaron. El del público que no votó, ahí hay claramente más votantes a favor de Fernández que de Macri. Y eso para mí tiene una explicación. Primero, un dato de la encuesta, que mucha gente en el Conurbano, pero mucha, nos decía que quedaron a votar por Fernández, pero que no votaron en agosto porque entendieron que no era obligatorio. Es decir, decodificaron que las PASO no son vinculantes con que no son obligatorias. Inversamente, y esto ya es conjetura más que dato de encuesta, encontramos solo un 10% de los nuevos votantes que votarían por Macri. Y a mí me parece que los votantes de Macri tienen mayor nivel de información. Y de alguna manera tomaron la prédica de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri en el sentido de que debían ir a votar el 11 de agosto porque se jugaba el destino de los próximos 30 años. Entonces ya está, ese electorado ya está exprimido, por decirlo de alguna manera. Y ahí me parece que el gobierno, no sé si lo cree o no lo cree, pero tiene la pela a un pensamiento histórico mágico. Y es lo que pasó en el 2015, en el 2017, se va a volver a repetir. Es como cuando, no sé, un hincha se vuelve a poner, no sé, la misma remera porque le dio éxito. No, no, con las cábalas no te metas con las cábalas que soy pincha rata y somos muy apegados a las cábalas. No, no, se entendió perfectamente lo que querías decir. La última. Pero hay un análisis histórico que es acrítico, porque las condiciones de 2015 y 2017, sobre todo las de 2015, eran totalmente al revés. Teníamos un Macri que iba en ascenso, una Vidal que era la sorpresa, y del otro lado Vidal tenía a alguien que podía ponérselo en el lugar del oscuro. Y encima teníamos un peronismo dividido y más con cerca de, más del 20% de los votos, y Felipe Solá también era candidato. Bueno, ahora no pasa nada de eso, al contrario, ahora el Macrimón está en retirada, el hartazgo que había con el kirchnerismo en el 2015, yo creo que está como medio diluido, y bueno, Alberto Fernández es, paradójicamente, lo nuevo, es el cambio, para mucha gente. Porque además ahí también apelo a las filósofas, a Mirta Legrán, que los públicos se renuevan. Tenés razón. Para mucha gente joven, Alberto Fernández es alguien que no conocían. Tenés razón, tenés razón. Una sola cosa más, y no nos escucha nadie. ¿Por qué vos pudiste leer bien la foto de las PASO, antes de las PASO, y muchos de tus colegas no? ¿Qué crees que fue la clave? Bueno, hay muchas razones, pero yo creo que se reducen a dos. Primero, me di cuenta, pero de hace mucho tiempo, que no hay que basarse en las encuestas telefónicas automatizadas, porque tienen un nivel de distorsión tan alto, que no se corrige con nada. Y después, no me dejé llevar hasta cierto punto, porque también, en algún sentido, me afectó, con lo que podríamos decir, el paradigma, el paradigma en un centro de sociología, que es una comunidad acuerda prácticamente que las cosas son de una determinada manera. Entonces acá el paradigma, lo que decía, Macri va a tardar, pero por muy poquito, después se va a recuperar y va a ganar el balotage, que Vidal es invencible y que viene mejorando por el efecto Pichetto. Bueno, todo eso, eso, yo nunca vi nada, empíricamente, nunca lo vi eso. Al contrario, vi siempre lo contrario. Entonces, simplemente me animé a jugarme por algo que, bueno, que era lo que estaba viendo en las encuestas, sobre todo presenciales. Esa me parece que es la explicación. Y me parece que explica mucho. Bueno, y felicitaciones por ese trabajo, porque realmente creo que si algo te dio, fue que contrastaste, al contrastar, digamos, quedó en claro quién hizo las cosas bien y quién por ahí, por alguna razón, o porque te equivocó con el método, o porque tenía algún otro incentivo, hizo las cosas mal. Gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes por los comentarios y buenas noches. Gracias Federico, buenas noches. Ahí cortó Federico, que estaba pobre, lo sacamos, estaba de compras. Creo que le hicimos un favor, ¿no? Porque gastar guita, bueno, ahora guarda que se cotizó como encuestador, por ahí sí, Federico, podés gastar, me parece, un poquito de cuenta. Así que dale nomás. Gracias, nosotros nos tenemos que ir, nos pasamos para variar. Creo que cumplimos con todo, sí. Sí, la pauta, todo. No nos queda más que despedirnos, no nos queda más que convocarte para el próximo viernes a las 22. Si Dios quiere y si el fútbol nos deja, estaremos aquí en Ecomedios para ocuparnos de tus problemas que son los nuestros. Gracias a Belén en la locución, a Gerardo en la operación técnica, a Pilar en la producción periodística. ¿Sí? Completé todo. Gracias al tablero en la producción comercial, así ya quedó bien con todos. Hasta la semana que viene. En perspectiva y con equilibrio. En El Blanco. Un espacio de El Tablero Producciones. Conduce Javier Blanco. El Tablero Producciones.